Más información para ustedes, autoridades del Ministerio de Agricultura denunciaron justo hoy un desvío de más de 2.4 millones de quetzales en Fonagro. El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Maynor Estrada, junto con la gerente en funciones del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, Fonagro, denunciaron ante el Ministerio Público y Organismo Judicial el posible desvío de un monto de 2.4 millones de quetzales que eran parte de un proyecto que consistía en un crédito al fortalecimiento de la producción de ganado o vino que buscaba beneficiar a 99 personas de Totono y Capán. Se solicitó que se investigue a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Solucione Responsabilidad Limitada, con enfoque particular en su gerente por supuestas irregularidades y un esquema de corrupción en Fonagro perteneciente al MAGA. Que los datos de identificación personal de los beneficiarios finales fueron manipulados y utilizados sin conocimiento ni autorización de dichos personajes y existe la sospecha de que el financiamiento fue desviado. Por ello, el Consejo Directivo de Fonagro instuyó a la Gerencia General que efectuara la ejecución del seguro de caución o fianza de cumplimiento para el resguardo de los recursos estatales. Además, se resolvió quedar por terminado de manera anticipada el convenio administrativo, que como les explicaba anteriormente, terminaba en abril 2025, sin responsabilidad para el MAGA y se presentó la denuncia ante el organismo judicial. La investigación preliminar reveló irregularidades tras la verificación de datos en 13 de las 23 municipalidades seleccionadas. Se encontró a 37 personas registradas como beneficiarias del proyecto, sin embargo, de estas solamente 8 recibieron fondos y no la cantidad estipulada de 21.577 quetzales, siéndolo entregado mucho menor a esa cantidad. De parte de la Comisión, pues corresponde resaltar y no porque cada vez que comparecemos lo hagamos debe perder importancia de que esto es un patrón de corrupción y cuando nosotros hemos expuesto que es un patrón es porque es una circunstancia no aislada, sino por el contrario, sistémica, que impacta diversos espacios de la administración pública, diversos programas de una misma entidad. Los involucrados podrían haber incurrido en delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, casos especiales de estafa, falsedad material, falsedad ideológica, aprobación y retención indebidas y lavado de dinero u otros activos.